La forma en la que se está enfrentando el tema de la policía federal me parece que es grave, me parece que es alarmante y me parece que no puede transitar en un país democrático que un gobierno federal se asuma como parte del conflicto y no como facilitador de las soluciones. Creo que es importante entrar a un diálogo franco, escuchar que existen descontentos, que existen inconformidades, que existen señalamientos de abusos al interior de la policía federal y yo creo que es a través del diálogo como se pueden encontrar soluciones. No se trata de cualquier institución, se trata de las Fuerzas Armadas del país, se trata de la policía federal y creo que se tiene que tocar con toda la delicadeza del mundo y con toda la seriedad porque ahí está la defensa de nuestro propio país y creo que tiene que ser abordado con mucha más madurez.